¿Qué es el Instituto de Historia y Cultura Naval? En su creación, que fue uno de los submarinos más avanzados y revolucionarios de su tiempo, cuando había mucha gente investigando y tratando de crear un barco que navegara con seguridad bajo la superficie del agua, Peral lo consiguió. En los puntos que voy a hablar son los que aparecen ahí en la transparencia, los comienzos de Peral, su interés por la navegación submarina, en fin, el submarino Peral, que será lo principal, otras actividades de Isabel Peral, su fallecimiento, las vicisitudes del submarino hasta hoy y unas consideraciones finales. Bien, Isabel Peral y Caballero nació en Cartagena el 1 de junio de 1851, ahí en el Callejón Zorrilla. Sus padres fueron Juan Manuel Peral, que era condestable de artillería natural de San Fernando, y su madre fue la cartagenera Isabel Caballero. Después de sus primeros estudios, sus padres querían que ingresara como contador en la Armada, pero él quería ser del cuerpo general, lo cual creó un problema a su familia, porque ya tenían pocas posibilidades económicas y ya estaban pagando los estudios de su hermano mayor, Pedro, que ya había ingresado en ese cuerpo. Pero Peral, que era bastante terco ya desde su más tierna infancia, se salió con la suya y en 1864 ingresó en el Colegio Naval de San Fernando como aspirante. Después de dos años de estudio, ascendió a Guardia Marina de Segunda, hizo sus embarques, como todos los alumnos, en 1870 ascendió a Guardia Marina de Primera, siguió con sus embarques y entre estos embarques estuvo, un embarque hizo a final de 1870 en la victoria, se fue a Italia, formó parte del séquito que trajo de Italia a España a Amadeu I, se iba a hacer cargo del trono, ya saben, aquel que estuvo del 71, se fue en el 73 porque nos dejó por ingobernables, el pobre no tenía sentido del humor y nada. Bien, ascendió Peral, ascendió a Alfred de Navío en enero de 1872 y ya como Alfred de Navío siguió embarcando como cualquier oficial y sus embarques lo llevaron a Cuba, donde participó en la Primera Guerra de Cuba, de regreso a la península estuvo en la Tercera Guerra Carlista y en enero de 1877 fue un año importante para él. Primero, porque ingresó en la Academia de Ampliación de Estudios al principio de año, era una de sus aspiraciones y después porque en abril contrajo matrimonio con la gatitana María del Carmen Censio. Bien, el pase por la Academia de Ampliación fue un enriquecimiento para Peral, ahí se encontró con gente que estaba interesada en nuevas tecnologías, puntero en aquella época, electricidad, torpedos, etcétera, etcétera, y empezó a interesarse por el campo de las investigaciones. Bien, en julio del 80 ascendió a Teniente de Navío, a final de año terminó en la Escuela de Ampliación, sus estudios, y pasó destinado a Cartagena a la escuadra de instrucción. Pero necesitaba dinero, de él ya dependía bastante familia y entonces pidió a Filipinas, allí pagaban más. Y ayer se fue a principio de 1881. En Filipinas desarrolló algunos trabajos de cartografía, etcétera, etcétera, y regresó a final de 1882, vino enfermo. Unas fiebres que luego, al parecer, no tuvieron importancia. En enero de 1883, al año siguiente, volvió a la Escuela, a la Academia de Ampliación, pero esta vez ya como profesor. Profesor de física, de química y alemán, dominaba el alemán. Pero seguía necesitando dinero, por lo tanto, hacía trabajos extras. Entre ellos, pues daba clases en la Academia de San Cayetano, para gente que quería ingresar en la Escuela Naval, y también daba clases gratuitas en el Centro Obrero de San Fernando. Cuando en 1885 se refugiaron en la Academia de Ampliación a otras academias de la Armada, él siguió allí dando clases y esta vez haciéndose cargo de la Cátedra de Física. En la Academia de Ampliación coincidió, lo mismo que había coincidido en la época de alumno, con gente muy interesada en nuevas tecnologías y demás. Y además ahí empezó a interesarse por la navegación submarina, que ya tenía unos antecedentes de casi 30 años antes. Fueron Cosme García con sus Garcibuzos y Monturiel con sus Ictíneos. Pero a diferencia de estos, que en su época, por la tecnología, no pudieron ir más allá y utilizaron para la propulsión remos, hélices movidas a mano e incluso Monturiel, pues el vapor que no pudo meterlo porque aquello no funcionaba y se había un calor enorme, pues Pera ya pensó en otra cosa. Pensó primero en aire comprimido y después en electricidad. En 1884 ya tenía un diseño que mantuvo en secreto de un torpedero sumergible, al principio modestito, solamente dos hombres, un motor de tres cilindros movido a gas, pero luego pensó en algo más grande movido con electricidad proporcionada por baterías de acumuladores. Lo mantuvo en secreto hasta que en 1885 se produjo el contubernio de las Carolinas, la crisis de las Carolinas con Alemania. Entonces fue cuando él lo comunicó en una carta al ministro de Marina, almirante Manuel de la Pezuela, diciéndole que había hecho todos los cálculos para crear un sumergible torpedero sumergible capaz de hacerle frente a unidades de superficie mucho más poderosas, etcétera, etcétera. Bueno, afortunadamente la crisis de las Carolinas se solucionó por la vía pacífica con la intervención, intermediación del Vaticano, pero la propuesta de Peral cayó bien porque despertó el interés de la Armada y en septiembre el almirante Pezuela le dijo que podía seguir adelante con sus estudios. Le asignó un apoyo de personal, de material y unas 5.000 pesetas para comprar algunos elementos que se necesitase. Y le dijo que lo primero que había que probar era la posibilidad de que a gente, de mostrar que a gente podía aguantar en un espacio herméticamente cerrado respirando ahí sin morirse, vamos. Lo probó perfectamente en un compartimento cerrado del arsenal de la Carraca y demás. Y cuando estaba en sus estudios y en sus jaleos, pues por desgracia, se produjo la muerte temprana de Alfonso XII en noviembre de 1885 y paralizó muchas cosas. Entre ellas, pues paralizó lo suyo. La Armada no retomó lo de Peral hasta junio del año siguiente, 1886. Lo estudiaron, lo volvieron a estudiar y tal y le dieron en octubre, ya casi un año después, octubre de 1886, le dijeron que adelante, que siguiera adelante con sus estudios. Y le dijeron que tenía que desarrollar, o sea, dos cosas en principio. Desarrollar un servomotor, lo que él llamaba un aparato de profundidades. Luego hablaremos más detalladamente de esto. Y además que presentase un proyecto detallado. Muy bien, pues él desarrolló su aparato de profundidades y presentó en marzo de 1887, pues un presupuesto para lo que él llamaba torpedero submarino de 61 toneladas. Con torpedos, él presupuestaba 301.500 pesetas. Y sin torpedos, sin armamento, 222.500. Fue estudiado, hubo muchas discusiones, ya empezaban a discutirlo porque había gente que le parecía que eso del Peral era un sueño de una noche de verano. Pero el 20 de abril de 1887, o sea, bastante pronto, la reina regente María Cristina firmó un real decreto por el que autorizaba la construcción en la carraca del submarino de Peral con cargo a los presupuestos de la ley de escuadra de enero de aquel año del ministro de Marina, Rodríguez Arias. Bueno, aquello fue un bombazo. O sea, aquello Peral ahí saltó a la fama y demás, y lo felicitaron ya. Y eso que eran los comienzos y demás. Le dijeron en una cláusula que los materiales que tenía que utilizar tenían que ser de procedencia española. A no ser aquellos que porque no había en el mercado nacional o en la industria nacional tuvieran que comprar en el extranjero. Iban a ser muchos porque estamos casi a final del siglo XIX. La revolución industrial había empezado a principios de siglo y había pasado por delante de nuestras narices sin enterarnos. España había estado liada en otras muchas cosas. Y entonces, pues efectivamente, tuvo que salir al extranjero. Le dieron una gratificación de 1.500 pesetas mensuales, gastos de viaje, y se fue a comprar por ahí elementos eléctricos, de armamento, etcétera, etcétera. Viajó por Alemania, por Francia, por el Reino Unido, por Bélgica. Y al mismo tiempo que andaba viajando por ahí, ya recibió primeras ofertas de otras empresas, Nordelfeld, Thompson, que trabajaran para ellas. O que le vendieran la patente del aparato de profundidades, que no lo llegó a patentar. Él dijo que no, que eso era para España, para la Armada y demás. Y ya se encontró, además, con algunos enemigos a su proyecto, entre ellos Víctor María Góncas y Palau, que era defensor de los grandes acorazados y no era amigo de lo de la Genécol, de los barcos más pequeños. Bien, pero cuando regresó del viaje, él dijo que ya estaba listo para construir su marino. Y el 7 de octubre de 1887 comenzó su construcción en el Arsenal de la Carraca. Al mismo tiempo seguía dando clases porque seguía necesitando dinero. Trabajaron un promedio de 30 operarios en su submarino. Fue rápido y secreto, secreto entre comillas. Al principio trabajaron, pero hasta las 11 de la noche, de 5 a 11 de la noche, cobraban horas extras los trabajadores. Luego ya, dos años después, en el 89, ya retiraron las horas extras. Empezó a recibir informes para reducir gastos y había gente que se empezaba a alarmar. Empezó a aparecer una especie de pánico escénico porque España nunca había hecho nada así. Estaba un siglo XIX anodino con muchas revueltas y tal. Y eso de saltar la fama, hacer una cosa así puntera, había miedo. Había miedo al ridículo, miedo al fracaso, desconfianza. Y además, había mucha gente que le decían que Peral estaba gastando en su juguete los dineros que se habían presupuestado y reservado para los barcos que tenían que construir del plan de Rodríguez Arias. Pero bueno, y hubo grandes polémicas en revistas y tal. Y en la revista general de Vanina de la época se pueden ver de todos los colores. Pero de todas formas, él siguió adelante y se hizo rápido. De modo que el 8 de septiembre de 1868 tuvo lugar la botadura secreta, como pueden ver en la inspección de la figura. Muy bien, pues ahí está. ¿Cómo era el submarino? Pues miren, era de acero, fusiforme, sección circular, 22 metros de deslora. Ahí tienen las características, ¿no? 12 hombres, normalmente, cota máxima de inmersión 30 metros, etcétera, etcétera. Para la propulsión, contaba con dos motores de 30 caballos alimentados por una batería. Llevaba 613 acumuladores repartidos para motores y para otras cosas. Estos motores movían dos ejes, a dos hélices que iban fuera, claro. La velocidad máxima en superficie era sobre 8 nudos, en inmersión 3, 4 nudos. La autonomía a 6 nudos 130 millas y a 3 nudos casi 400. A popa tenía, pues, timones verticales, timones horizontales, las dos hélices de propulsión. Y luego tenía, a popa abajo, un hélice vertical y a proa también otro hélice vertical que ahora hablaremos que eran para la inmersión. La inmersión la conseguía por inundación de tanques de lastre. Él tenía, era monocasco, un solo casco. Llevaba tanques de lastre en la parte baja, uno al centro y otro a proa. Tenían capacidad para 8 toneladas de agua y con eso se hacía la inmersión. Para salir a la superficie soplaban el lastre con una bomba de 6 caballos. También tenía una bomba manual de emergencia de medio caballo. También se podía soplar con una bomba de aire comprimido y también con la reserva de oxígeno a presión. O sea que abajo no se quedaba. Pero la inmersión, solamente la conseguía, el submarino se quedaba inmersión cuando llenaba las 8 toneladas, pero la torreta quedaba fuera para que hiciera inmersión total y después para navegar a la cota deseada entraba en funcionamiento el aparato de profundidades que era una de las grandes innovaciones de Peral. Que en pocas palabras era un sistema que tenía dos sensores. Un sistema de presión o profundidad que determinaba la profundidad a la que tenía que bajar. Y otro, un péndulo que era para la inclinación del submarino trimado. Se movía de un sitio a otro. Entonces los movimientos de los dos sensores, del péndulo y del sensor de presión, los dos integraban y movían este brazo que movía un distribuidor de corriente, cerraba unos contactos y estos contactos mandaban unas señales de corriente, una polaridad hacia la otra a unos pequeños motores que eran estos, unos motores pequeñitos que movían unas hélices verticales. Una iba a popa, como dije antes. Una a popa y otra a proa. Cuando el submarino tenía que bajar, hacía el sensor de profundidad, decía hasta donde tenía que bajar y las hélices tenían un empuje para abajo de 50 kilos. Y después se mantenía ahí con las hélices, subiendo, bajando y manteniendo esa cota. Y cuando tenía una inclinación, pues por el péndulo, entraban también las hélices en funcionamiento, de modo que el submarino bajaba y luego hacía una navegación estable. Y además funcionó perfectamente, aunque él luego quería perfeccionarlo, pero funcionó muy bien. Los torpedos, tenía tres torpedos. Tenía un tubo de torpedos en proa y luego tres torpedos. Uno dentro del tubo, otro en la teja, que aquí está en posición de carga, pero se ponía horizontal, y después otro colgado arriba. También tenía un sistema para respirar con renovación de aire. Tenía la bombona de aire comprimido, una bomba aspirante impelente, y tenía la eliminación del anidrido carbónico, era por medio de hidrato de sosa, y para desecarlo, para quitarle la humedad, usaba cal viva. También tenía un tubito, cuando estaba casi en superficie, pues para que entrara aire directamente, a modo de un primitivo snorkel. En la torreta, este era el periscopio, aquí era una especie de periscopio. Esta parte era fija, y esto era movible. Aquí llevaba unas lentes y un prisma. Con las lentes y el prisma, cogía la imagen y la mandaba abajo a un papel milimetrado, en el que aparecía la imagen, pues con el papel milimetrado hacía de telémetro. También tenía un faro, una sirena eléctrica, la aguja magnética iba también en la torreta, porque la torreta era de bronce, para que tuviera menos magnetismo. Pero además, para compensar, tenía circuitos eléctricos paralelos. Para que lo viera el timonel, esa aguja que iba ahí, pues tenía un prisma de reflexión, y el timonel lo veía delante. De modo que, la verdad que fue un submarino revolucionario, que además trabajó muy bien, fue el primero en llevar torpedos y propulsión eléctrica de manera efectiva y totalmente operativa. En diciembre de 1888, se establecieron las pruebas preliminares, fueron consensuadas con Peral. Y aquí se le hicieron pruebas de todo tipo, navegación, evoluciones, inmersiones, ataques, fueron paulatinas. Se hicieron desde marzo de 1889 hasta enero de 1890, haciendo de todo. Con una dotación, normalmente eran 11 o 12 hombres, esta placa que aparece aquí, la tiene el submarino ahora en proa, en lo que era la salida del tubo de torpedos. Y esta es una fotografía de algunos de los oficiales que se conservan en el Museo Naval. Como cosa entrañable, pues en abril de 1889, unas damas de Cartagena confeccionaron una bandera de combate que la mandaron al capitán general de Cádiz para que se la diera el submarino. Y hoy está en el Museo Naval. Bien, terminadas aquellas pruebas, en febrero de 1890, Peral ya escribió una memoria diciendo problemas que había tenido, mejoras que se podían hacer, pero ya las citaré más tarde para no repetirme. En marzo del 90, se formó ya una junta técnica de pruebas oficiales, porque todas estas habían sido pruebas preliminares, poquito a poco y demás. Pero era un conjunto de pruebas enorme. El programa salió a final de marzo de 1890, era completísimo, exhaustivo y excesivo, porque se le pedían cosas al submarino, muchas que no había sido construido para cumplir con ellas. Pero de todas formas, y esto dio lugar a las discusiones entre Peral y la junta y demás, y Peral era duro de roer, como se suele decir. Pero, en fin, se hicieron las pruebas. Las pruebas se hizo de todo. O sea, fue sometido a todo. Estanqueidad, bombas, motores, baterías, análisis de aire, evoluciones, inmersiones estáticas, dinámicas, navegación en superficie, inmersión, lanzamientos de torpedos de ejercicio en superficie, inmersión, de todo, de todo, de todo. Y hubo, además, una prueba que fue navegar en inmersión durante una hora, diez metros, y salir en un punto. Y cuando salió en el punto determinado, aquello despertó al júbilo de todo el mundo. Hubo gente que dijo que había sido por casualidad. Bien, fue un éxito, en realidad, y hubo dos pruebas que no se hicieron, que ya estaban programadas en las pruebas iniciales y en estas, y no se llegaron a hacer. Una era disparar un torpedo contra un barco de superficie, un barco ya viejo, el ferrol, en las primeras pruebas, un casco desahuciado. No se llegó a hacer, disparar un torpedo de combate. La otra prueba, y también estuvo programado una segunda con otro barco, no se hizo. La otra prueba era navegar hasta el estrecho y en el estrecho, antes de acercarse al peñón de Gibraltar, para que no lo vieran desde Gibraltar, hacer inmersión, aproximarse, y luego irse a Ceuta. Tampoco la, tampoco la deshicieron. Las pruebas fueron seguidas con un enorme interés. Vamos, el golpe mediático fue importante, la prensa salió en todos los sitios y la gente y los medios lo felicitaron y tal. La reina regente lo felicitó, le regaló una espada que había pertenecido a su marido, el rey Alfonso XII. El gobierno, el parlamento, autoridades y la gente del pueblo y todo el mundo lo felicitó y demás. Era un gran éxito. Pero la Junta continuaba pidiendo resultados porque decían que había cosas que había fallado. Sobre todo, una de que decían que había fallado era en un ataque diurno al crucero Cristóbal Colón. Se trataba de atacar al crucero Cristóbal Colón que simulaba que hacía un bombardeo a Cádiz entonces él tenía que acercarse a unos 400 metros sin ser visto, simular el ataque y ya está. Claro, la prueba se hizo en un día claro, diáfano de sol y moscas que había algo de mar tendida que obligaba al submarino a llevar no solamente el periscopio sino un poquito de la torreta afuera porque si no el periscopio en los colos no veía nada. Y el Colón en vez de estar dedicado a su simulación del bombardeo de Cádiz estaba toda la dotación mirando y además iba lleno de autoridades y invitados que conocían el programa y estaban todos pues mirando a ver por dónde venía y claro, a ver quién era el primero que lo veía y lo veían a más distancia de los 400 metros y entonces dejaron que no valía eso. Claro, él decía que eso no es así o sea que comparando con un perledero de superficie en ejercicios eso no valía y tal pero le dijeron nada, listo, esto no vale, ha fallado, punto, adiós muy buenas. En cambio, en ejercicios nocturnos de esto podemos hablar después más si quieren, en ejercicios nocturnos en cambio se acercó hasta 200 metros y no lo vieron y eso que a veces utilizaron proyectores que es los proyectores le ayudaron a él para aproximarse y cuando se dieron cuenta los apagaron. También hubo pegas, tuvo algunas pegas, por ejemplo, alguna pega de estanqueidad y además también tuvo poca estabilidad en superficie porque con su sección redonda circular pues en superficie tenía falta de estabilidad. Él ya lo había apuntado en el informe de las pruebas preliminares pero siempre se lo pasaron por delante de las narices. Además, los dos tanques y eso fue por defecto de construcción, los dos tanques de inmersión tenían que haber sido estancos entre sí y no lo eran y ese era un problema añadido. Isaac Peral ya había propuesto en su informe inicial propuestas para corregir esto. Además, la Junta pues le hizo otros informes que hoy que sabemos de esto un poco más que entonces que le sonaba a Chino eso del submarino pues nos haría sonrojar porque le decían que es que tenía poca velocidad, decían que es que no veía debajo del agua, decían que es que comparado, hombre, torpedero, pero comparado con torpedero de superficie muy lento. Claro, ¿qué pasaba? Entre otras cosas, diez años antes se había publicado la novela de Julio Verne 20.000 aguas y viajes submarinos, ya saben ustedes que iba zumbando ahí con aquel serrucho y cogía los barcos y tal y además veía por debajo del agua como aquellos cogían tesoros y se creía que el submarino de Peral tenía que ser como el del el del Nautilus del Capitán Nemo. Bueno, pues eso era lo que decían. Una mala noticia que tuvo fue que en julio de 1890 Sagasta dejó el poder que era partidario, le ayudaba y tal y llegó el conservador Cánovas del Castillo que era totalmente opuesto al proyecto y además se hizo cargo del Ministerio de Marina Berángel y Berángel que era defendía la Jeune Col pero Berángel era un chaquetero que no se sabía por dónde iba y según de dónde soplaron los vientos se opinaba pues en aquella época no era ni partidario del proyecto y además le caía Gordo Peral pero al final el informe fue positivo en la Armada con reparos vamos a ver qué problemas tuvo y ya luego seguiremos hablando del informe porque Peral tuvo muchos problemas y aparte del todo lo que he dicho tuvo muchos más sabotajes problemas presiones de firmas extranjeras ya hice referencia montón cólera en alguna ocasión cuando se enteró de que datos de su proyecto habían sido dados a gente que eran espías industriales hubo un caso de un famoso caso Zajarov además hubo gente que se metió en submarino sin su permiso y estaban enfucheándole allí las cosas estaba convencido de que había conspiraciones contra su barco una vez aparecieron las baterías saboteadas varias porque en vez de tener bicromato de potasa tenía simple pintura roja tuvo que salir corriendo a las tiendas para comprar el elemento ese y arreglar el desaguisado una vez bueno tuvo también en verano del 89 una explosión de la batería en carga le rompió y destrozó 100 acumuladores posiblemente haya sido fortuita no se sabe porque ocurría a veces los problemas de estanqueidad de los tanques ya lo cité en una prueba inicial tuvo un problema porque hubo un sabotaje habían cerrado una válvula y cuando estaba en inmersión se produjo una inundación en el submarino produjo algo de pánico pues no llegó a eso porque los que iban allí sabían de aquello y lo arreglaron sobre la marcha en otra ocasión cuando iban a iniciar las pruebas se encontró con que una de las palas de una de las hélices de propulsión estaba rota le faltaba una faltaba una de las palas bueno pues eso lo arreglaron sobre la marcha porque cogió le quitó la hélice como tenía de repuesto le metió otra y salió a la mar en la opinión pública prensas libros discursos folletos y muchos foros debatían desde los más altas esferas hasta nivel de calle el proyecto estaba en labios de todos y desde todos los puntos de vista o sea que había algunos que lo definían a ultranza y otros lo atacaban sin piedad ya en la prensa decía que había dos grupos perfectamente delimitados los peralistas y los peralófobos después también decían porque cuando hay que sacarle punta a las cosas pues hay que buscar lo que sea y entonces hubo gente que decía y le atacaban por otras cosas como que era republicano o masón no hay datos de lo que haya sido y sí se sabe que a veces simpatizó con ellos como simpatizó con todos pero digo yo que tiene que ver una ideología con la creación de un elemento técnico como era este también le dijeron que era muy aficionado muy al protagonismo al personalismo la verdad es que él se dejaba perder y él anunciaba las cosas mucho y lo decía por ahí y su cara pues él se prestó su cara parecía envitoras de puros pastillas de jabón paquetes de tabaco etiquetas de botellas de vinos en todo lo que puedan imaginar eso nada no tenía problemas también se decía que él no admitía interferencias ni intromisiones y esto es la pura verdad o sea a él cuando le decían algo sobre todo ya al final saltaba primero porque él sabía que la gente no tenía ni idea de lo que se traía entre manos y él no admitía ya ni la más mínima crítica eso es una gran verdad y fue lo que en realidad pues adelantó el final de su proyecto bueno tuvo opiniones y críticas de sus compañeros muchas envidias eso de escribirle a la reina escribirle al ministro y todo eso que es un teniente de navío joven como se puede ver trabaja pero él trabajó en un ambiente bastante cerrado pero en fin él habló de los problemas que tenía su submarino había aprendido mucho y proponía ya hacer un submarino mayor con todo lo que había aprendido aplicándole todas las mejoras que había aprendido en el primer un submarino mayor sobre 120 toneladas este tenía 75-85 30 metros este tenía 22 dos tubos de torpedos uno encima de otro en la proa más periscopios cañones y forma de barco o sea la proa en vez de selección circular hacer la proa afilada y la popa también como llevaron los submarinos como fueron los submarinos convencionales en la primera y segunda guerra mundial como eran nuestros gapis y demás o sea para que tuviera estabilidad en superficie también pensó en la posibilidad de una propulsión mixta el motor de explosión estaba en mantillas pero claro su submarino era eléctrico era como ahora los coches que hablan eléctricos uno va andando por ahí pero se queda sin batería y tiene que enchufar él tenía que regresar y cargar baterías pensó en aplicar un motor de explosión que proporcionara propulsión y al mismo tiempo cargara las baterías de modo que en inmersión ya las tenía cargadas y seguía andando y aumentaba la autonomía bueno con todo esto la junta técnica el 2 de septiembre de 1890 ya estaba pasando el verano hizo un informe señalando los defectos del peral ya la falta de estanqueidad sobre todo entre los tanques de inmersión y la falta de estabilidad que siempre se la echaban en cara y dudaban de la utilidad siempre dudaban de la utilidad este chisme servirá para algo realmente pero de todas formas ellos veían que aquello podía servir para algo de todas formas dijeron que Isaac Peral cuando había hecho este barco pues había tenido amplios poderes porque la verdad el primero lo hizo él solito no era ingeniero naval y por eso le había salido un submarino así tan redondo y que no era estable entonces que eso no podía ser de modo que el 10 de octubre el ministro de marina le comunicó a Isaac Peral que autorizaba la construcción del nuevo submarino este de las 120 toneladas según los planos e indicaciones que él daba pero decía y leo textualmente entendiéndose que dichos planos el proyecto en general y la ejecución de las obras han de ser examinados aprobados e inspeccionados por las autoridades y centros a quienes reglamentariamente corresponda bueno hoy es así esto es lógico pero a él esto no se negó totalmente en redondo dijo que ni hablar pero vamos a hacer un inciso porque mientras tanto hubo una propuesta de laureada luego no se le dio pero se le dio una medalla de mérito naval de distintivo rojo a los que iban con él también se les dio condecoraciones porque la verdad estuvieron sometidos a grandes riesgos y demás y hay que decir que su obra su submarino fue conocido porque él consiguió mucho y salió en toda la prensa de todo el mundo y fue muy agasajado como ya dije antes por ejemplo españoles residentes en Argentina hicieron estas dos bonitas alegorías que hoy tenemos aquí en el museo naval de Madrid además como había muchas discusiones en las pruebas si se habían hecho bien o si se habían hecho mal la marina dijo en octubre de 1890 que todos los documentos referentes al proyecto y a las pruebas del submarino que se publiquen en la Gaceta de Madrid la Gaceta de Madrid era como es hoy el boletín oficial del estado más o menos y la tienen ustedes en internet porque salió a partir del número 301 salen un montón de documentos no sé si todos en la revista general de Madrid salen también muchos documentos en la época bueno como dije antes recibidas las notificaciones estas de pasar la inspección de que él tenía que pasar por los controles él se negó en redondo hubo un cruce de comunicaciones escritos y discusiones entre Peral y las autoridades pero él no quería inspecciones externas él contestó diciendo que vale presentar que él presentaba los planos él necesitaba elegir arsenal de construcción quería elegir los trabajadores que iban a trabajar en su submarino la dotación y tener la dirección total de las obras le dijeron que no la armada él dijo que sí por otra parte la armada le dijo que utilizase elementos del submarino anterior para abaratar precios muchos elementos estaban ya quemados las baterías ya estaban muy quemadas porque las pruebas no albegó la tira y él lo que temía es que le hicieran le obligaran a construir un submarino más pequeño que eso no lo quería de modo que la armada se mantuvo en su postura él se mantuvo en la suya no llegaron a un acuerdo fue un árduo que salió mal para todos y la armada dudando de la utilidad del submarino se mostró contraria a confiar en Isaab Peral para seguir adelante con el proyecto de modo que en un camino sin retorno el ministro de Marina el 11 de noviembre ordenó a Peral entregar el torpedero submarino todos sus cargos todos sus papeles todas sus memorias en el arsenal de la carraca y adiós muy buenas y aquello ocurrió cinco meses después del júbilo que había despertado sus pruebas aquella explosión de alegría y tal y a partir de entonces quedó cerrado la verdad es que aquí por desgracia la postura negativa de autoridades las discusiones entre la Junta y Peral falta de visión de futuro de muchos la intransigencia y cabezonería de Peral opiniones encontradas presiones envidias y hubo muchas llevaron a la suspensión y después al olvido del proyecto y ahora podemos decir preguntar ¿y qué pasó? ¿por qué se pasó de aquella alegría del verano al cerrojazo a la vuelta de la esquina? ¿que había pasado intrigas algún asunto de estado Inglaterra Gibraltar recuerden que ya había dicho que había dos pruebas que se suspendieron tanto las preliminares como las finales que era ir hasta por el estrecho y acercarse al peñón y demás y se suspendieron además la prensa decía la prensa hablaba demasiado a veces no hizo mucho bien la prensa pero la prensa decía que con ese submarino y muchos como ese defenderemos nuestras costas podemos tomar plazas que nos han sido robadas y Gibraltar durará poco manos de los ingleses claro los ingleses estaban trabajando en los barcos del plan de Rodríguez Arias habíamos construido allí barcos el destructor el rey narregente y demás muchos elementos del submarino se habían comprado en Inglaterra Cánovas no quería problemas con los ingleses a Cánovas le caía gordo el proyecto le caía gordo Peral a Berángel también le dieron carpetazo y listo ante el fracaso de sus gestiones pues Peral desencantado pidió la baja en la armada y al mismo tiempo pidió licencia por enfermo porque al parecer cuando estuvo en Filipinas había estado destinado en Filipinas pues un barbero le cortó una verruga a la silla izquierda aquello le produjo una infección no le hizo caso cuando estuvo tan atareado con su submarino aquello se regredeció bueno en realidad lo que tuvo era un cáncer vamos o algo parecido le dieron la licencia por enfermo al final de noviembre y a principios de enero le dieron la baja de la armada y al darle la baja ya sin las trabas de ser militar él quiso publicar en la prensa española que todo el mundo supiera lo que había pasado con su submarino que todo el mundo quería explicarse que llegara a la opinión pública porque a la opinión pública le llegaban cosas de rebote y no estaba claro pero ustedes saben cómo es la prensa la prensa cuando es la cosa es noticia se vuelven pero cuando ya se cansa aquello la prensa te vuelve la espalda y busca otras noticias y la prensa estaba cansada y no le hizo ni caso solamente el semanario satírico el matute le publicó ese manifiesto pagando peral la impresión y también lo publicó el correo español de buenos aires en el año 1891 y ahí él explica largo y tendido todas sus cosas bueno hay que decir que peral además de esto del submarino hizo otras muchas cosas él trabajó en varias cosas hizo sus pinitos en la política se presentó tres veces candidato al congreso no consiguió plaza hizo otros inventos por ejemplo una ametralladora eléctrica de aire comprimido que no patentó pero sí patentó un varadero de embarcaciones menores que además fue medalla de oro en la exposición universal de Barcelona de 1888 también patentó un ascensor luego lo mejoró y volvió a patentarlo y tuvo éxito y patentó baterías porque luego las baterías del sumergible que eran malas él las hizo transformaciones y las patentó trabajó un año con una empresa alemana después organizó en España un centro industrial de consultas electromecánicas vendiendo baterías de las fabricadas por él con sus patentes y en el año 1893 fundó la electroperal zaragozana de energía eléctrica producción de energía eléctrica térmica y montó 22 instalaciones de alumbrado público por diferentes sitios pero aquella enfermedad de las izquierdas fue adelante pasó por alguna intervención quirúrgica pero la cosa iba a peor y entonces a principio de mayo de 1895 se fue a Alemania que le operara en Berlín un tal doctor Berman que al parecer era muy bueno le operó sin problemas y tal pero ya saben el operatorio sobre todo en otros tiempos aún ahora a veces se da infección posoperatoria una septicemia o algo así y el 22 de mayo de 1895 murió tres años antes tres años antes del desastre de Cuba y Filipinas y cuando estaba a punto de cumplir los 44 años bien metido un par de cajas selladas embalsamado fue traído al cementerio de la Almudena aquí a Madrid ahí se lo depositaron se tramitó llevarlo al panteón de Marinos Ilustres de San Fernando que si no lo conocen se lo recomiendo porque es una verdadera joya pero y su viuda Cencio pues dio la autorización pero por lo que sea no se llegó a hacer y entonces la enterraron en la Almudena hasta que ya en 1911 fue llevado a Cartagena y enterrado en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios en Santa Lucía donde en 1927 pagado por el ayuntamiento pues se levantó ese panteón y ahí es donde reposa hizo escrito se escribió algunas cosas además de este manifiesto que ya les dirigean ahora un escrito sobre hipótesis de huracanes porque el que le dieron una medalla pero no llegó a publicar porque lo quería mejorar y ahí se quedó hizo un par de libros uno de lecciones de álgebra otro de elementos de geometría que fueron libros de texto en la Escuela Naval hizo también algún artículo en alguna revista una cosa sobre la luna que al parecer estaba muy bien bajo los puntos de vista astronómico geográfico meteorológico pero tampoco lo publicó ¿y qué fue del submarino? bueno el submarino en diciembre ya de aquel año en el que se le dio carpetazo en 1890 los elementos eléctricos se fueron a la Academia de ampliación dos años después pues los motores el tubo lanzatorpedos el periscopio se desmontaron y se llevaron a la escuela de torpedos y el aparato de profundidades lo destruyó la gente de Peral y el casco quedó tirado allí en la carranca arrumbado parece que hacía de váter de servicio yo qué sé de todo y en el 3 de noviembre de 1913 se decretó su desguace afortunadamente un alcalde de Cartagena que se llama Miguel Togal Júfera al año siguiente escribió el presidente del gobierno pidiendo que por favor no se desguazara el barco que se mandara a Cartagena porque lo había hecho Peral que era de Cartagena pues para tener allí entonces se paró el desguace pero hubo trámites para llevarla a Cartagena y aquello no fue adelante luego vino la primera guerra mundial y demás y hubo que esperar hasta que en 1929 Mateo García de los Reyes almirante ministro de marina que había sido el primer jefe de la agrupación de submarinos pues apareció por Cartagena y le dijeron por favor que traiga el submarino de una vez en aquel mismo año en cuanto llegó a Madrid don Mateo dio las órdenes oportunas y el submarino fue llevado inmediatamente a remolque de Cíclope y entró el 27 de noviembre en Cartagena y al año siguiente se puso en los jardines de la base de submarinos y ahí fue donde yo le vi por primera vez ahí estaba y estuvo mucho tiempo hasta que en 1964 autoridades de Cartagena dijeron hombre que no esté el submarino hay que esté en la Cartagena que lo vea mucha gente porque solamente lo ven los que están en el arsenal entonces se cortó en trozos y se llevó a un emplazamiento cerca de la muralla cerca de donde está el monumento de héroes de Cavite y ahí estuvo mucho tiempo y por aquellos tiempos era el monumento más fotografiado de Cartagena ahora ya tienen allí muchas cosas y ya no creo que sea tan importante ahí estuvo un montón de tiempo pero hasta que en el 2002 pues lo cambiaron de ahí y lo llevaron bueno en el 91 se fue a la exposición a la Expo 92 y al año siguiente regresó y volvió a su emplazamiento hasta que en el año 2002 se fue al paseo marítimo remozado que ahí quitaron las paredes y la verja de la antigua muelle aquello está precioso y allí lo pusieron bueno pues ahí se vio que pasado el tiempo el submarino pues tenía muchas corrosiones y demás aquí se puede ver los interiores y además este submarino pues no solamente era un bien patrimonial es que es una pieza de arqueología industrial y habría que salvarlo y demás entonces aprovechando que el museo naval se había llevado de donde estaba al antiguo emplazamiento del cuartel de institución y estaba en Cartagena en un emplazamiento estupendo y al lado había un un antiguo taller de calderería del siglo XIX pues se arreglaron las cosas se desmontó de allí en diciembre y se llevó a ese nuevo antiguo taller de calderería ahí se metió y hay luz ahora de toda de maravilla cerca ahí está el despacho de Peral hay muchos planos hay muchos recuerdos muchas cosas y demás y ahí está estupendo bien el submarino como dije antes pues fue uno de los más avanzados y revolucionarios lo he dicho varias veces y es verdad tenía una propulsión eléctrica fiable torpedos que los utilizaba inmersión en superficie los lanzaba y que funcionaba de maravilla periscopios inmersiones y salidas a superficie con toda tranquilidad navegación estable bajo el agua pero tuvo la desgracia de haber aparecido en una época en un lugar en un ambiente de total incomprensión y como dice un viejo refrán y canta alguna copla pues entre todos lo mataron y el solito se murió hay que decir que la evolución posterior de los submarinos siguió las pautas que había dicho Peral excepto lo del aparato de profundidades pero todo lo demás afilado propulsión doble todo eso ahí siguieron bueno y que supuso para España la pérdida de esta oportunidad del Peral ya lo decían entonces y ahora con la perspectiva que nos da el tiempo lo podemos decir se perdió una gran ocasión para salir de un bache económico se podía haber comercializado como hicieron los americanos con el Holland por ejemplo se perdió un gran mercado por lo tanto porque el submarino era operativo repito se volatilizó la oportunidad de dotar a la armada de un nuevo arma pasó una oportunidad de que España entrara se quedó en la puerta de entrar en el club de los investigadores y de los inventores pero es que nos daba complejo se evaporó la oportunidad de aumentar la autoestima era curioso en la prensa decía hombre por fin tenemos algo bueno de que hablar en vez de hablar de asonadas de revueltas de problemas laborales de guerras tenemos una noticia buena bueno pues ahí se quedó y también una excelente posibilidad de hacer frente a los americanos en la guerra de 98 si hubieran estado operativos tenían que estar porque no basta el submarino hay que tenerlo operativo de hecho el almirante Dayway dijo que de haber tenido submarinos de estos operativos tanto en Cavite como en Santiago de Cuba las cosas hubieran ido por otros derroteros pero en fin dejando a un lado las viejas discusiones y con la perspectiva que nos da el tiempo pasado y la experiencia que tenemos y todo esto hoy podemos sentirnos orgullosos legítimamente orgullosos de dos cosas primera que un español Isabel Peral haya sido capaz de crear el mejor submarino de la época y además su prototipo ya se puede considerar hoy por hoy que era operativo con unas limitaciones porque era pequeñito pero era operativo y funcionó sin novedad y la otra es que con la iniciativa de unos pocos y el apoyo de otros pocos su casco hoy ya perfectamente mantenido y con muchas piezas reconstituidas pues ha llegado hasta nosotros se ha librado del soplete del desguace cuando no lo consiguieron otros barcos en épocas en que había voces que clamaban para que se conservaran como barcos museos como museos barcos carismáticos el Peral lo consiguió y hoy luce de maravilla en el Museo Naval de Cartagena el Peral ha sobrevivido a unas cuantas generaciones y ahí seguramente sobrevivirá a muchas más señores y señores muchas gracias por su atención esto es todo aplausos 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 por su atención de maravilla